¿Quién será el mejor? Yo tengo más valor Pues comprobémoslo sin temor ¿Quién es el ganador? Conmigo no podrás, puedo yo mucho más Veamos si triunfarás o bien terminas atrás Mira que bien, llegué después, pues va otra vez ¡Oh, oh! Vamos a ver, ¿Quién es vencedor? Sin mucho error ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor? Yo soy de mucha acción, es pura diversión El ganar es lo importante más, me das tu lección Hay mucho más que hacer, saltar, volar y correr Nadie puede con mi empuje, eso lo quiero ver ¡Oh, oh! Mira que bien, llegué después, pues hazlo otra vez ¡Oh, oh! Vamos a ver, ¿Quién es superior? Sin mucho temor, ¿Quién lo hace mejor? ¡Oh, oh! ¿Quién lo hace mejor? Tú eres una gran gimnasta, y tú tranquilo así No importa dónde vas, estás al lado de mí ¡Oh, oh! Mira que bien, llegué después, pues hazlo otra vez ¡Oh, oh! Mira que bien, ¿Quién es el mejor? Pues quizás ya eres tú, o tal vez tú ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor? Siempre tú eres mejor